Baby, la vuelta está caliente, pero no le paro, yo sigo tirando Estoy atrás de los seis ceros, yo no estoy aventurando Muchas cosas por mi mente están pasando A veces me siento triste, pero contigo se me quita el llanto El trabajo no descansa, yo estoy buscando dinero Que te quedes conmigo, eso es lo único que yo quiero Si la esquina se calienta, voy a tener que moverlo Y si me matan mañana, tú sabes dónde está el dinero Baby, tú eres mía, lo superé desde el primer día Cuando te dije que te quería Lo que siento por ti, por más nada yo lo sentía Voy a estar contigo aunque se quille en tu mamá y tu tía Yo sé que soy de la calle, tal vez no te convenga Pero mientras yo respire, te voy a mantener contenta Yo me voy a hacer cargo de que tu vida no esté incompleta Aunque me agarren en la puerta y me canten 30 Y si muero no quiero que llores Ni siquiera que me lleves flores Quiero que vuelves y te enamores En tu vida vendrán cosas mejores Y si muero no quiero que llores Ni siquiera que me lleves flores Quiero que vuelves y te enamores En tu vida vendrán cosas mejores Y siquiera que me lleves flores Solo gang Y todo se agrega Ni siquiera que me lleves flores Quiero que vuelves y te enamores En tu vida vendrán cosas mejores Y si muero no quiero que llores